¡Cuidado, cuidado conmigo que vengo, que muerdo, que vengo, que muerdo! He traído la furia más loca, la sangre en la boca, la rabia en el cuerpo, ha nacido un nuevo día, sigo siendo el mismo perro, el perro de Andalucía, vengo, 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 que muerdo, 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 Se intencionamos atravesando la loma, porque así está escrito, llevarás en tu cabeza la corona bufona Y este cuatear en tu garganta, pues esclavo eres de Isabel y de Fernando Con un deseo, como para que no ríamos, todo cargará con un gran manto Ya tiene la charanga y lleva juglar la bandereta El símbolo de la España inferior que va valiendo Mesías, poeta Sufrir, cargaré a tu santo, a mi libertad, a ver si puede Y de todo el jardín que yo concierro clava y traerán tu techo esa flor que no te quiere Por fin, coronado, maldito el gasán, abre tu barraca, empieza a reinar Enciende los parolillos de tu ocho, princesita Y no me parte pena, llanto, amargura, alegría en su carita Recuerda que entre nosotros está un maldito carnaval Cuida la lengüita, mide bien tu paladita cuando vayas a mirar ¡Cacharo, chido! ¡Cacharo, chico! Una vida salta, ríe baila el viento Sufre, traga, calla Como defieres mi perro ¡Cacharo, chico! ¡Cacharo, chico! ¡Cacharo, chico! El perro hoy se revela El perro muerde la mano El perro rompe las caderas El perro lo viene a la mano Llevo la furia más loca Llevo la rabia en el cuerpo Hoy traigo la sangre, la sangre en la boca Veneno en forma de coca ¡Cacharo, chico, chico, chico! ¡Cacharo, chico, 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 chico! ¡Cacharo, chico, 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 chico! Sí que viene mordiendo este perro, ¿eh? Acaban de cantar su presentación y ya se ve esa gran innovación por parte del público aquí presente en el Falla. El perro no tiene dueño, el perro viene que muerde. Paz Santana. Un tipo lleno de matices, inspirados, como decíamos, en autores de la generación del 27. A ver si podemos describir un poquito el tipo. Pero está coronado por un gorro de bufón. Porque siempre se dice los andaluces, ¿no? Que son los encargados siempre de hacer reír. Tenemos también ese manto, colgado como un sanbenito. Ese manto de ese homo. Sí, señor. Y el collar de perro que representa el poema del niño yuntero de Miguel Hernández. Vean también la puesta en escena, que es una feria. Con ocho barracas, sí, y esa entrada al túnel del terror que fuere de Espeñaperro, ¿no? Esa línea que separa Andalucía del resto de España. Vamos a matar con el corazón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fantármelo en el corazón! ¿Cómo sabe? ¡Amá! ¡Amá! ¡La lección de vida! ¡Vámonos! ¡Amá! ¡Vamos! 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 ¡Nosministas! ¡Vamos! No sabéis cómo es mi niño Él más valiente que nosotros tres Pinta y colores bonito Pinta como lo hace Pinta como lo hace Yo ya 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 El Paso Doble, venido de la pluma de Antonio Martínez Cárez, el autor de esta comparsa del perro andaluz y que es toda una lección de vida de un niño hacia sus padres. Pues así, es una lección de valentía, una lección de color y una lección desde un niño valiente, desde un niño que está en la lucha, en la pelea, peleando la vida desde prontito y que acaba dando esa lección a sus padres, a los médicos, a quien se supone que debieran tirar del ánimo de ese niño. Ahí tienen más detalles del tipo, estamos viendo a Nández. Y de maquillaje también, ¿eh, en paz? Sí, sin duda. El ideal vegetativo de Ortega y Gasset detrás de esto también. ¡Oh, qué nivel está cogiendo esto! Ahora hay que leerse el ideal vegetativo. Léanlo, ¿eh? Ortega y Gasset muy interesante, podríamos discutirle un montón de cosas a Ortega y Gasset, ¿eh? ¿No será yo? ¡Oye, igual me caliento! Tú sabes de todo, hijo. Todo alquilado, paz. ¡Oye, igual me caliento! ¡Suscríbete! 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 con los suicidios de desempleo, de desempleo. Cuarenta años de aquellos hombres de pana, que hoy amamanta Susana, otra loba maliciosa disfrazada. Amamanta de cordelos, cuarenta años, que ahora gritan por la calle, que vienen los radicales, que vengan la libertad, ay. Andalucía, el cortijo proletario, con sus putas que desahucian, y marianos de notario, sanidad, agricultura, pesca, industria, la estructura, como haber robado, ay, mi Rosita, Rosita Obrera, ya no tenemos en el corazón. Que la demesión te muera, pa' recordar tu traición, pa' recordar tu traición. Menuda crítica, menuda crítica. Así es. No, es que estoy pensando en la ovación que también está recibiendo ahora mismo este segundo paso doble, decíamos que han dibujado la rosa del socialismo como símbolo de esta corriente política, pero que luego, bueno, pues ha habido para todos, ¿eh? Para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Pues sí, 40 años de socialismo retratado bajo el punto de vista de Don Antonio, que ha sido muy crítico, que acaba de tachar de traición a unos ideales de izquierda, acaba diciendo que se les pasó el corazón a la derecha, habla de connivencia con Rajoy, dice que reconoce que hizo escuela, pero después se pone muy crítico con cosas que cree que no están bien hechas. Es que es muy crítico este paso doble, que ha sido muy aplaudido con la gestión del Partido Socialista, que desde que llegó la democracia, pues gobierna en Andalucía. Así es. El punto de vista de este autor comprometido, valiente, siempre lo ha sido a través de sus letras, y que en este segundo paso doble, bueno, pues no podía ser menos. Ha repartido estopa, todo trapo. No ha dejado títelo, con cabeza. Se preparan ya para los cumples, rematados por ese estribillo, que también ya, bueno, pues ha hecho las delicias del público. ¡Alegría! 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 Porque esa es la madre que a ti te parió. Remata este estribillo, Antonio Martínez Árez. La comparsa, llena de simbolismo en este año, en este Carnaval 2018. Ahí vemos ese manto con detalle, bordado, diseñado por Manuel Odriozola. Es un diseñador del gaditano. y de reconocidos prestigios en pasarelas a nivel nacional. De hecho, corre por los mentideros que el precio de este tipo asciende a cantidades ya serias, no pasan tan, ¿eh? Bueno, habrá que preguntarle... Pero sí, la verdad es que está muy elaborado. Y ahí lo vemos en televisión, pero el otro día tuve la ocasión de verlo en persona y gana todavía más, ¿eh? Estoy viendo a ver si se vuelve, a ver si es Fali Figueroa, sí, ¿no? Sí, parece, ¿no? No, no, no es Fali, no es Fali. A Fali lo ven ahí. Un abrazo al gran Fali Figueroa. La máscara también es parte de esa ideología bufona. Y vamos con el popurrí. A ver cómo se nos presenta. Desprendido de todo cliché, va. En el salón de cada casa de la vieja Andalucía, una guitarra está esperando que le devuelvan la mía, dejando en un radeo la miseria sin palabras de esos pobres tan felices que nos muerden, solo ladras. Y botar la gran bermena y el continuo casondeo de sus ocho barracones en el desierto europeo. Su puerta siempre abierta, sea de día, sea de noche, eternamente disfrazado, como putas de la corte. Así es como nos ve, así es como nos ve. Esa otra vida de España pelea con la otra España que ni come, ni deja mover. Bufones, somos un bufones, de sol y procesiones, nadie lo oye sufrir. Cuclares de ferias y carnavales, y una sonrisa rautales, a cuando quieran venir, a cuando quieran venir, los que levantan el parís. Luego la ida y la puerta, el cante de los enclavos, el morito perseguió, la lágrima del judío, la duquela de rincano, trajo el sudor de los campos, corazones emigrantes, los militares enteros, señoritos herederos, repartiéndose la sangre. No es casa, no es casa, la de agua, la de agua, mucho más que independiente, somos los fundadores, que ha sido entera, para entender que hay detrás de sus colores, le traigo el lenguaje de las flores. Ay, 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 y a la maldiza, el rey tiene cuenta en su risa, ay, 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 y pensamiento, que llegó al frente del gobierno, ay, 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 y Margarita, el hambre y el paro me grita, ay, 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 y Azucena, otro tiempo, y más cadena. Estoy a una cuarteta, que acaba donde empezó, traigo la ida y la vuelta, que estamos de vuelta de todo. La cruz enciende la hormiga, sube invisible por el cuerpo, hay un caballo que me mira, bebiéndose el agua del tiempo, la puerta de la nueva tarde, la cruzo, allí me espera un niño, mordiéndose bollas de sangre, me dejo ir hacia el abismo, y en el recuerdo de mi vuelo, me abandó y entre la torrela, me subo a los moción velero, igualito que yo surcada, compongo la canción más bella, y la más triste en un momento, se ha ido, que habrá sido desde ya, que volverá, que ha dicho el viejo. Soñé que desgarraba con puñueles, la calumnia de este grave, que no era ese borracho, ese vago, ese payaso, que se vuelve en su capacidad, ay, 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 y lo soñé, soñé que los labros, de identidad, soñé que los labros, los soñé, y lo soñé, y lo soñé, y lo soñé, la realidad, me susurró, ay, qué penita, y de la sierra más bonita, desperté. ¡Ah, ay, 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 no te pañaste, aquí están las maderas, sé que el tiempo se está encierra, tu sitio está aquí a este lado. ¡Ah! No te vayas, no nos dejes compañeros, al sur del desfiladero, enradiate y pega bocao. ¡Ah! No te vayas, primo, no. Yo te entiendo, desde el mes y futuro, cada vez más locura, no mereces ser feliz. ¡Ah! Yo te entiendo, fue a tu padre y a tu abuelo, que se fueron y volvieron, ¿Cómo te va a pasar a ti? No te vayas Prima no Qué sencillo decirlo en una canción Qué difícil cantárselo a esta generación Quédate para que sientan tus rayos Y tus ruedos que te vean caminando Entraremos en el sistema, pararemos Cuando el último eslabón de la cadena Quédate en el plazo y salta saliendo Pégate en la guerra de tu vida No la ves en manos de esos perros viejos Si te caes en la lona Te levanta y te ha caído Al gobierno con un ojete de miedo Miedo, miedo Prima quédate Prima quédate Como Dios, como Dios, como Dios Ese maldito tren Me parieron en cal Cubierto de cama Mi alma sin embargo es sevillana Es sevillana Es sevillana Mi alma es sevillana Estoy hecho de todo Reduro de Cuelva Ungido por Jaén Por Aceite y Tierra Aceite y Tierra Aceite y Tierra Ungido de Aceite y Tierra Mi nieto de Ombresa Y de Córdoba llena Pregunta en Almerí A Indalo me llama Indalo me llama Indalo me llama Pregunta a Indalo me llama Que trajo corazón Un ala de mi loco El reino de la mar Por si fuera poco Si fuera poco Si fuera poco Yo tengo un reino Por si fuera poco Si fuera poco Si fuera poco Todo el cañito Al final de ese modo Fue la corona Porque este perro Solo es ciervo De ese rey Que es su persona A Dios al yugo De esta nación Que lo que no gana En el norte Lo usa aquí Como verdugo Caiga las rosas Con sus espinas En la tierra Y de vida Una salida nueva Salga esa piga Que no alimente A la camioneta No más careta Ni la patética visión De un pueblo En culto de pandereta Abajo el manto Los andenitos Y la mula Se despeñen De una vez Por el barranco Un hombre queda Tan solo un hombre Un andaluz De cada día A lo que venga Lo desafía Que no descuze Un hombre queda Que por diciembre Coloca flores En memoria De un chaval Y su braque verde Y por febrero Y de cantando Para salvarse Del naufragio universal De un año entero Soy de esa raza Un pedacito De mayúsculas Culturas Y el artecito Salió la luna De la que vuelva Al tabacar En la montaña No es sierra morena Es la piedra Más grande En el camino Si no la tarda Eso es lo que deja A tus hijos Y a tus hijos Vengo que muerdo Dios Vengo que muerdo Si piensas Como Dios Dame tu mano Subamos Hasta el filo De los sueños Que oigan todo El gritado Que el mano La abra Luego Se va a ganar ¡Suscríbete al canal!